Se trata del 5% de los depósitos privados, no del capital. Y se deja específicamente afuera lo que serían los depósitos del sector público en las entidades. Y esto es para las entidades que tienen 1% de los depósitos. En realidad son 15 entidades más aquellas entidades que se les aplica la norma, esta es la exigencia de este 5% en virtud de ser agentes financieros de alguna provincia o algún ente público en sí. Con lo cual básicamente es este el universo aplicable. Tienen que tener los préstamos otorgados hasta el 31 de diciembre de este año y monetizados como mucho a marzo del año que viene. La mitad de este fondeo debería dedicarse como mínimo a las pymes. El 100% del fondeo debería ser para inversión productiva, ¿verdad? Que también puede incluir construcción de infraestructura, que también es una inversión productiva. En ese caso también podría ser que sea más de la mitad para pymes. Pero como mínimo para el pymes y el 100% sean pymes o no para inversión productiva. El spread, o sea la diferencia entre el costo de fondeo para las entidades y lo que los bancos prestan llega a ser hasta de 28 puntos porcentuales, por ejemplo, para lo que es préstamo de consumo. También la mitad del fondeo de los bancos ni siquiera es rentado en términos de lo que serían los depósitos a plazo porque la mitad es prácticamente lo que nosotros llamamos depósitos a la vista, que es lo que se constituye con las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. Con lo cual hay una parte muy importante del fondeo de los bancos que está no solamente debajo de este 15%, sino que agregadamente hay una masa de recursos de los bancos que les permitiría seguir teniendo muy buenas ganancias, muy buenas perspectivas sin que esto signifique en ningún sentido un problema serio ni de rentabilidad, ni de viabilidad, ni de calidad crediticia. La verdad es que nosotros nos manejamos con el mercado único libre de cambios que es en el cual opera el central y que es el tema de volumen. El tema del mercado ilegal de la divisa es difícil poder entender a veces cuando se hace un asito, se dice que la cotización está en un número o en tal otro, que mueve tanto o tal otra cosa. Digamos, no hay fuentes, no hay un impacto, no hay un volumen, no hay un impacto sobre la economía, pero tampoco hay un retrato fidedigno de de qué estamos hablando, más allá de una operación mediática y unos títulos catástrofes que no se corresponden ni con el impacto en la realidad, ni con la preeminencia que tiene el mercado, ni con el rol, ni con la aptitud que tiene el Banco Central de llevar adelante su política de flotación administrada y de acumulación de reservas que sigue estando más que sólida.